Que el Señor bendiga su palabra mientras hablamos ahora, por unos minutos, si solo orasen. Yo estaba pensando en este tema de una total liberación. La iglesia ha sido una minoría. Siempre lo será, en cuanto a miembros, hasta que Jesús venga. Pero ella está viviendo debajo de sus privilegios dados por Dios. Si tan solo lo supiéramos que esta es la iglesia del Dios vivo, no el Tabernáculo Branham, pues el Tabernáculo Branham es simplemente una parte de ella. Hay otros tabernáculos por todo el país. El hermano Snelling está teniendo esta noche un servicio bautismal. Me olvidé que el hermano Curtis me dijo que anunciara eso, o que me dijo ayer que él lo tendría. Él está teniendo un servicio bautismal. Y si hay alguno aquí que nunca ha sido bautizado todavía, miren, el hermano Snelling estaría contento de hacerlo en esta noche. Ese es el Tabernáculo de Santidad en Útica. Y el hermano Junior Jackson en New Albany. Y hay muchas iglesias como esas por todo el país. Pero todos estamos viviendo, pareciera, en la parte de la derrota, más o menos. Oí al hermano Neville anunciar esta mañana, allá atrás, que me hizo pensar como que la gente aparentemente se está alejando de la liberación. Pareciera ser algo que la gente ha visto, tanto que ellos la hacen a un lado. Oh, bueno, Dios lo puede hacer, pero esa no es la actitud. Ahora, Moisés, cuando fue llamado por Dios, él era completa y absolutamente un profeta. Cuando Dios envía a un hombre para hacer alguna cosa, él completamente lo equipa con todo lo que él necesita. Si Dios llama a un hombre para ser un predicador, él pone algo en él con que predicar. Si lo llama para ser un maestro, él pone algo en él con que enseñar. Si lo llama para ser un profeta, él pone algo en él para ver visiones y para ser un profeta. Dios siempre equipa a su hombre completamente. Y eso es exactamente lo que él hizo cuando envió a Moisés a Egipto. Él lo crió de una cierta forma y lo educó de una cierta forma y lo moldeó y lo hizo y lo formó. Después que él le prometió a Abraham, cientos de años antes, que él libraría al pueblo entonces, él tuvo en su mente que le haría a Moisés exactamente de la manera que Moisés fue hecho. Moisés era un profeta completo. Y entonces, siendo un profeta completo, entonces es igualmente con uno, si uno es cristiano. Dios no hace cristianos a medias. Dios hace cristianos completos. Dios no hace predicadores a medias. Pero el predicador puede ser uno a medias. Y Dios hace a sus hijos cristianos, pero a veces ellos son cristianos a medias. Pero no es la intención de Dios que ellos sean de esa manera. Son sus propias maneras que se mezclaron con el plan de Dios para su vida. Y eso es lo que los hace a ellos ser de la manera que son. Dios no quiere que ellos sean cristianos a medias o predicadores a medias, comprometiéndose en cualquier lado. Él quiere que ellos completamente se paren en la brecha. Ahora, Moisés, Dios lo había hecho un profeta completo para una liberación completa. Y Moisés estaba completamente rendido en las manos de Dios. Esa es la razón que lo hizo ser lo que él era. Él estaba tan completo en Dios hasta que Dios podía confiar en él. Yo me pregunto esta mañana como cristianos si hemos rendido nuestra propia voluntad y nos hemos rendido completamente a Dios al punto que Dios pueda confiar en nosotros. en el lugar en el cual él nos ha puesto. Me pregunto esta mañana de mí mismo si yo pudiese estar tan rendido a Dios al punto que Dios pudiera confiar en mí. Pudiera confiar en el hermano Neville, pudiera confiar en nuestro consejo de síndicos, en nuestro consejo de diáconos o en nuestros miembros de nuestra iglesia. Todos nosotros tenemos un lugar y tenemos un deber. El ministro tiene la obligación de pararse y predicar las inescrutables riquezas de Cristo sin comprometerse. Si ha sido llamado para ser un predicador, él no le perdonaría ninguna cosa a ninguna persona si es llamado para ser un predicador y el miembro de la iglesia, él ha sido llamado para ser miembro de este cierto grupo. Entonces, él no se comprometería. Si la iglesia cree que nosotros no debiéramos apostar, entonces ese miembro nunca debiera tocar las barajas. Si nosotros no creemos en beber, él debiera apartarse completamente de la bebida. Si no creemos en apostar o fumar, el miembro de esta iglesia nunca debiera tocar tal cosa. Dios da total liberación. Cuando nosotros, él lo hará si nosotros mismos nos rendimos completamente a él. Si nosotros mismos nos entregamos completamente en su mano, entonces Dios puede vivir en nosotros. Cristo, la esperanza de gloria. Él mismo puede reflejarse desde nosotros a medida que nosotros nos hacemos a un lado. Luego, nuestros pensamientos son sus pensamientos. ¿Pueden imaginarse a Cristo fumando un cigarro? ¿Pueden imaginarse a Cristo bebiendo o jugando cartas? entonces, si el Espíritu suyo es parte de su Espíritu, Él quiere que sea de acuerdo a su confesión. Pero ustedes permiten al diablo que entre y tome control y siempre en su corazón muy profundamente, ustedes saben que andan mal cuando hacen esas cosas. Y si un miembro hablara mal de otro miembro, ustedes saben que eso es incorrecto. Se les ha mandado que oren unos por otros. No que hablen mal unos de los otros, sino que se amen unos a otros. Y si alguien ha caído, levantémoslo, ayudémoslo. Ahora, eso nos hace un grupo unificado de creyentes. Ahora, cuando nosotros no obedecemos eso, entonces no obedecemos a Dios y lo desagradamos. Y por lo tanto, nuestra iglesia, nuestra gente, no puede prosperar. La iglesia no puede avanzar por cuanto estamos desunidos. Como dijo Jesús, un poco de levadura leuda la masa. Ahora, si el consejo de la iglesia, o sea, los diáconos, vendrían y dijeran que nosotros habríamos de, estaban pensando que debiéramos construir un tabernáculo nuevo, si ese es el voto de los diáconos y los síndicos han sido consultados y no tienen el dinero para hacerlo, entonces se hace un programa de construcción como el que tenemos en proceso ahora y luego se presenta al pueblo en general como debiéramos siendo que la iglesia es soberana, entonces si la iglesia vota a favor del tabernáculo nuevo, entonces todos debiéramos cooperar juntamente en construir el tabernáculo. Francamente, yo mismo, cuando ellos me hablaron sobre el tabernáculo nuevo, estaba en contra de la idea, eso es correcto, yo dije, no necesitamos un tabernáculo nuevo, probablemente yo me estaré yendo de aquí ya pronto si es que el señor, si lo que él me mostró se cumple, ¿para qué necesitamos un tabernáculo nuevo? No tenemos el dinero, luego yo vine y capté el sentir de la iglesia, que la iglesia en su mayoría parecía quererlo, entonces, ¿qué es lo que hice? Yo sacrifiqué mis propios pensamientos y me uní con la iglesia, seguro, hagámoslo, si así es como votamos, esa es de la manera como lo hicieron en la época de la Biblia, la manera como votaba la iglesia, la soberanía, los grupos del pueblo se reunían, hay fuerza en la unidad, así que por lo tanto, dije yo, por supuesto, si esa es la manera en que la iglesia lo quiere, si eso es lo que Dios está queriendo, Él tiene más autoridad para votar entre todo un grupo de gente que lo que Él tiene en mí, siendo que yo no tengo una visión para decir que no debiera hacerse, así que nos unimos con la iglesia y nos movimos con la iglesia y yo estoy respaldándola para hacer todo lo que pueda, ven, para ayudar a la iglesia, eso debiera ser el motivo de cada cristiano y cada persona en la iglesia, el de unificarse y mantenerse juntos, cualquier cosa por la que la iglesia vote, por eso mismo debiéramos pararnos, entonces digamos, por ejemplo, que ellos quieren cambiar algo en la iglesia, bueno, entonces si los síndicos quieren hacerlo o alguien más quiere hacerlo, los diáconos, ellos quieren cambiar algo, eso se trae ante la iglesia, la iglesia entonces juntamente y si nuestra, si nuestra idea aquí pareciera un poco diferente a lo que toda la iglesia en conjunto base, sacrifiquemos esa idea, por cuanto esa es la única manera que podemos mantenernos unidos y si esta iglesia tan solo avanza en la manera que lo están haciendo ahora y se mantiene unida, Dios hará, es ilimitado lo que Él hará si nos mantenemos juntos, debemos mantenernos juntos, así es como queremos estar tan completamente uno con el otro y luego tan completamente en las manos de Dios, y entonces tenemos que tener a un hombre el cual nosotros creemos que predica la palabra de Dios, si el hombre no lo hace, entonces consigan a alguien que sí lo haga, así es de la manera que debemos pararnos, si el consejo de síndicos no se para por lo que es correcto, entonces es asunto de ustedes elegir a alguien que se parará por lo que es correcto, y luego cuando lo hagan, manténganse firmes, depende de ustedes, manténganse firmes, y todos juntos nos paramos por una cosa, eso es Dios, si un miembro comete un error, no lo rechacen, ayúdenlo, levántenlo, júntense, platiquen unos con otros, eso es lo que dijo la escritura, cuando cometemos un error, presentémonos ante Dios, antes de presentarnos ante Dios, tenemos que presentarnos ante la persona que herimos, yo acabo de hacer eso, y yo sé que hice mal, mentí, y causé a mi esposa que mintiera, me parece que les dije acerca de ello aquí en la iglesia, fue algunos días atrás, no hace mucho, ya hace como seis semanas, los abogados me tenían todo acongojado sobre esta investigación, al punto que casi ni sabía en donde estaba, acababa de irme de la oficina a casa a comer, cuando el teléfono con el número privado sonó, y Meda fue a contestarlo, ella lo cubrió con la mano, y dijo, son los abogados otra vez, dije, no pudiera aguantar otra noche más, siento que mi cabeza se me va a salir, estoy perdiendo mi sentido, simplemente me está tirando de aquí para allá, yo dije, no aguanto más, y yo salté y dije, diles que no estoy aquí, y salí corriendo hacia atrás de la casa, cuando regresé, Meda, estando muy consciente de esas cosas, me encontró en la puerta medio llorando, ella me dijo, Bill, ¿fue correcto hacer eso? Tú sabes cómo eres tú, yo sé cómo soy yo, dije, claro, yo no estaba aquí en ese momento, yo sabía que yo me había condenado por ello, yo dije, yo no estaba aquí en ese momento, dijo, pero tú estabas aquí adentro cuando hizo la llamada, esa tarde, esa tarde fui a orar por un bebé enfermo, y antes que saliera de la casa, el teléfono volvió a sonar, y el pequeño José corrió y cogió el teléfono y dijo, papá, ¿quieres que les diga que no estás? ¿Ven ustedes cómo el pecado corrompe? ¿Qué fin tendría una familia así? En primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 21 dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, pero si nuestros corazones nos reprenden, ¿cómo podemos tener confianza en Dios? Sabemos que mientras tenemos pecado que no ha sido confesado, Él nunca nos oirá. Eso es fuerte, pero es, 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 la iglesia necesita estas cosas. Luego, empecé a orar por este bebé, y cuando empecé a poner mis manos sobre él, el Señor me reprendió y dijo, dijiste una mentira, y no estás en condiciones para orar por ese bebé. Me di la media vuelta, le dije, Señor, espere aquí, tengo algo que arreglar. Llamé al abogado y fui allá a la oficina. Lo cité y le dije, mire, Señor, yo dije una mentira. Yo hice que mi esposa mintiera. Ella dijo que yo no estaba allá adentro, yo corría hacia atrás de la casa y lo confesé y le dije acerca de ello. Se acercó, puso sus manos en mi hombro y dijo, hermano Branham, yo siempre he tenido confianza en usted, pero ahora la tengo más que nunca. Un hombre dijo él que esté dispuesto a corregir sus errores y le dije a él, le dije, yo empecé ahora por un bebé y el Señor simplemente me reprendió mi corazón por cuanto yo sabía que había hecho mal. Luego, el siguiente día, mi esposa dijo, ¿a dónde vas? Le dije, a mi cueva y fui a mi cueva más allá de Charlestown a donde yo he estado yendo por años y entré allí y lloré todo ese día. Oh Dios, nunca permitas que haga alguna cosa como esa otra vez. Perdóname, Señor. Pues, en cuanto empecé a poner mis manos sobre la gente enferma para orar, fui reprendido. Como a las tres de la tarde salí y allí está una roca al lado y yo me subí en esa roca y estaba mirando hacia el este con mis manos levantadas alabando a Dios y estaba tan tranquilo allí y yo dije, Señor, si tú solamente en una ocasión tú pasaste junto a Moisés y él dijo que fue cuando lo tenías en la hendidura de la peña y parecía como las espaldas de un hombre. Dije, ¿pudieras hacer otra vez, Señor, y dejarme saber que estoy perdonado? Y yo dije, si tú me ayudas y vienes a mi casa y en mi mente dije, Señor, yo, yo no soy mentalmente fuerte porque no tengo educación. Dije, y yo, yo estoy tratando de servirte, tú conoces mi corazón y yo no, yo no debería haber hecho eso. No quise hacerlo, yo sentí que mi cabeza se me salía, estaba tan nervioso y lo hice en un momento inesperado cuando Satanás me atrapó. Le dije, si me perdonas, permíteme verte entonces, Señor. Y Dios, siendo mi juez, justo a mi lado, en un lugarcito entre los arbustos empezó a dar vuelta algo como un viento y vino exactamente a lo largo de la cueva a donde estaba yo y atravesó el bosque. Oh, hermano, una paz que sobrepasa todo entendimiento me arrebató completamente. Yo lloré, yo grité. Yo sé que mis pecados me fueron perdonados. Ven, yo estaba desunificado con Dios no podía tener liberación para el bebé. Yo, y precisamente al día siguiente había un hombre de Chicago que es un gran hombre, un católico recién convertido. Las válvulas en su corazón se habían hinchado como una cámara de neumático inflada y ellos habían estado queriendo operarlas ya hace tiempo y lo iban a hacer. Él no permitía que lo hicieran. Finalmente obtuvo una entrevista. En esas entrevistas nos quedamos ahí hasta encontrar el problema y el hombre casi no acababa de entrar cuando el Espíritu Santo rastreó por toda su vida y declaró algo que él había hecho cuando era un monaguillo en la iglesia católica. Él dijo, eso es la verdad, honestamente es la verdad. Dijo, ¿quiere decir usted que eso estaba en contra de mí? Yo dije, esa es la única sombra que puedo ver en su vida. Regresó allá y le dijo al doctor, dijo, está bien, preparen todo ahora, tendremos la operación. El doctor dijo, examinaremos el corazón otra vez y cuando la examinó dijo, no necesitas la operación. ¿Ven? Si nuestros corazones nos reprenden, queremos una total liberación. No queremos ser una iglesia a medias. Queremos ser una real iglesia o nada en lo absoluto. Queremos ser reales cristianos o nada en lo absoluto. Queremos una total liberación de nuestros hábitos, de nuestros pecados, de nuestro mal pensar, de nuestro mal hacer, de nuestra negligencia, de lo que hemos hecho. Queremos una total liberación para que cuando la gente venga a esta iglesia a que se ore por ellos, habrá solo este grupito. Quizás ni más de 100 o 200 sentados aquí, pero estarán completamente en las manos de Dios. Y cuando oremos, Dios oirá desde los cielos. Dios quiere a alguien que él pueda mantener en sus manos. A alguien a quien pueda decirle, le tengo confianza. Yo puedo mandar a este, mi siervo enfermo, al tabernáculo Branham en Jeffersonville y ese conjunto de gente estará unánime. Algo sucederá. Bueno, miren lo que él hace por nosotros en la condición en la que estamos. ¿Qué no haría si todos nosotros fuéramos de un solo corazón y unánimes? Y la única manera de hacer eso es unificar nuestros corazones con amor fraternal, obedecer los oficios de la iglesia y al pastor y el pastor obedecer a Dios. Entonces Dios obra por medio del pastor, por medio del consejo hasta la iglesia y todos juntos llegan a ser una unidad para el reino de Dios. Luego Dios oirá cuando tengamos un grupo unificado que nada los preocupe. No se desanimen con nada. Ahora, ese es el tipo de persona que Dios ordena para tomar la tierra. Moisés estaba completo. Él era un hombre que no se comprometía. si había agitaciones y contiendas y demás. Él no se comprometía. Así es como Dios nos quiere ahora. Faraón quería ponerse de acuerdo y dijo, Moisés, pueden irse todos, pero dejen a sus hijos o dejen algo de su ganado aquí. Así es como el diablo quiere que venga el cristiano. está bien que te unas a la iglesia, pero nunca perdones a Jones. Está bien si quieres traer tú, si puedes ir, no tienes que dejar de fumar, de beber, de mentir, de robar, tu crítica, calumnia, no las tienes que dejar, solo únete a la iglesia. Pero Moisés no era un comprometedor. Él quería una total liberación. Él dijo, no dejaremos ni una pezuña. Nos llevaremos todo lo que nos pertenece cuando vayamos a adorar al Señor. Así es como la iglesia debería ser. Nos llevaremos justicia, nos llevaremos santidad, nos llevaremos el Espíritu Santo, nos llevaremos un grupo unificado cuando vayamos al altar. Nosotros seremos un real grupo, no dejaremos nada, nos llevaremos todo. No habrá ni una pezuña que se quedará aquí. Ustedes saben y el pueblo puede orar de tal manera hasta que el diablo tendrá que ceder. Así es como Moisés y su grupo hicieron. Ellos llegaron allá y se sometieron debajo de la sangre. Se fijaron que hasta que ellos se sometieron debajo de la sangre no había total liberación. Moisés mismo estaba unificado con Dios, pero Israel no lo estaba. Todavía había pecado y ellos murmuraron en contra de Moisés y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Tú traes más problemas sobre nosotros. porque Faraón acababa de duplicar su tarea de ladrillos y demás. Ese era Moisés. Él estaba completamente en las manos de Dios, totalmente liberado de apacentar ovejas para apacentar las ovejas de Dios. Él mismo estaba totalmente liberado, pero el pueblo no estaba liberado porque todavía había murmuraciones entre ellos. una noche cuando Dios ordenó que un cordero fuese inmolado, tipo de Cristo, y en la sangre se zambulló el hisopo, que es una hierba común, humilde, y era untada sobre el dintel de la puerta y en los postes y entonces fue con Israel. Llegó a estar completamente liberado, sin dejar ninguna pezuña. Todo lo que les pertenecía fue liberado. sus familias, sus amados, y todo fue liberado cuando ellos completamente se sometieron debajo de la sangre. Entonces es cuando la iglesia será completamente liberada, cuando todo se someta debajo de la sangre, cuando sus pecados se sometan debajo de la sangre, cuando su fumar, cuando su apostar, cuando su engañar, cuando su robar, cuando su mentir, cuando todo sea sometido debajo de la sangre, entonces habrá una total liberación. Si le han hecho mal a alguien, arréglenlo. Ustedes no pueden someter eso debajo de la sangre, no se queda allí. No pueden someterlo. Algo no les permitirá hacerlo. Cuando ustedes mismos son completamente, totalmente sometidos debajo de la sangre, habrá una total liberación. Entonces ustedes tendrán una libertad como antes jamás. la han conocido cuando todo es sometido debajo de la sangre, sujetado al reino de Dios. Entonces habrá una real liberación. Jesús era completamente, totalmente hombre. Él podía llorar como un hombre. Él podía comer como un hombre. Él podía llegar a ser como un hombre. Él era completamente, totalmente hombre en cuanto a su ser físico. Y en su espíritu, él era completamente, totalmente Dios. Así que él sujetó su carne sumisa al espíritu que estaba en él. ¿Ven? Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él era un hombre, no un ángel. Él era un hombre. Él tenía deseos y tentaciones. Así como nosotros las tenemos, la Biblia dijo que él las tuvo. Él era un hombre, no un ángel, por encima de la tentación. Hebreos 1 dijo que él fue. Hebreos 1 4 dijo que él fue hecho menor que los ángeles. Él era hombre, completamente un hombre, tanto que Dios tomó a un hombre completo para traer total liberación. Y él lo llenó con su espíritu. El Espíritu Santo estaba en él sin medida y él fue tentado según nuestra semejanza y él era completamente Dios. Él lo demostró cuando resucitó a los muertos cuando detuvo la naturaleza, los embravecidos mares y los vientos tempestuosos. Cuando él le habló a los árboles y demás, ellos no obedecieron. Él era Dios por dentro y él pudiera haber sido hombre, pues sí era hombre, pero él totalmente y completamente se entregó él mismo como un hombre en las manos de Dios para el servicio de Dios y él es nuestro ejemplo. Nosotros somos hombres y mujeres, también somos cristianos. Si él es nuestro ejemplo, entreguémonos completamente en las manos del Espíritu Santo para poder ser súbditos del reino de Dios. Él era totalmente hombre, él era totalmente Dios, pero él rindió sus partes naturales y sus partes físicas y su propio pensar y su propio hacer y sus propios cuidados y yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Ahí lo tienen, totalmente liberado de los seres humanos. Los sacerdotes vinieron a él, los grandes hombres y dijeron Rabí, fulano de tal e intentaron sobornarlo a entrar a sus afiliaciones y denominaciones pero él estaba totalmente liberado por cuanto él se encomendó a Dios. ¿Qué nos dijo el salmista? Tú lo librarás puesto que él ha confiado completamente en mí. Ven, yo libraré mi amado de los perros por cuanto ha confiado en mí. En alguna hora cuando lleguemos al final de la jornada yo lo deseo para mí, yo sé que ustedes lo desean para ustedes, yo deseo que él diga yo lo libraré de la boca de la muerte puesto que él confió en mí. yo lo libraré del sepulcro en la mañana de resurrección totalmente lo libraré alma, cuerpo y espíritu por cuanto él confió en mí. Todas las obras de Jesús eran completas, todo estaba completo y totalmente liberado. Él liberó totalmente al leproso de su lepra. Él liberó totalmente a la mujer con el flujo de sangre de su flujo. Él liberó totalmente al mundo del pecado cuando murió en el día de la expiación. Él liberó totalmente de todo pecado. Él liberó a la iglesia. Así que no hay necesidad para nosotros vivir como gente menesterosa. No hay necesidad para que nosotros vivamos en una condición derrotada por cuanto él derrotó al diablo y tomó todos los principados y potestades y los sujetó bajo sus pies y ellos no tienen ningún derecho legal de gobernar sobre ustedes. Nosotros somos cristianos llenos con el Espíritu Santo. No tenemos que permitirle al diablo que nos dicte a nosotros Cristo nos liberó. Es una total liberación. nos liberó del mal. Nos liberó del pecado. Nos liberó de hábitos. Nos liberó de habladurías. Nos liberó de ser personas bajas. Nos liberó de todo tipo de cosas sucias. Él nos liberó totalmente y nos puso en sus santas manos una completa total liberación. Él liberó nuestras enfermedades. Él nos liberó de nuestras enfermedades pues tenemos un título de propiedad para eso. ¡Aleluya! Mas el herido fue por nuestras rebeliones y por su llanga fuimos nosotros curados. Él es nuestro sanador. Por eso es que esa pobre mujercita con polio esforzándose a cuidar a un esposo moribundo con cáncer. Entró en las esferas de la presencia de Dios. Ella tenía fe y ella los médicos habían hecho todo dentro de su alcance así que ella siguió las instrucciones de Dios y fue totalmente liberada. Los discípulos tenían total liberación. Absolutamente total liberación. ¿Por qué? Porque ellos estaban completa y totalmente llenos con el Espíritu Santo. Cuando usted es solo un miembro de iglesia y le ha estrechado la mano al pastor o algo, tuvo algún tipo de pequeña experiencia de saltar, gritar o hablar en lenguas o alguna otra cosa y todavía tiene malicia en su corazón haciendo actos raros, diciendo mentiras, fumando cigarrillos, codiciando mujeres, hay algo que no ha ocurrido todavía. Hay algo mal porque si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Usted ha sido engañado. Por sus frutos los conoceréis. Todos queremos ser unificados con el Espíritu Santo. Cada miembro debiera estar unificado uno con el otro. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nos limpia de toda maldad. Somos liberados de las cosas de las cosas del mundo. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Cuando un miembro ama al otro miembro tanto que moriría por él. Cuando alguna cosa mal empieza, el mundo de afuera, algunas de las mujeres vienen, dicen, ahora, mira, cariño, sería mejor si tú hicieras esto o hicieras aquello, te pusieras esto o hicieras aquello o hicieras esto y te alejaras de ese montón de aleluyas o algo así por el estilo. Nosotros estamos tan unificados con Dios. Usted dice, bueno, hermano Brana, es una horrible tentación, pero Cristo murió por ese propósito. El diablo está derrotado. Queremos total liberación. Queremos una iglesia que sea pura y limpia y sin adulteración y lavada en la sangre del Cordero, llena con el Espíritu Santo y señales y prodigios y milagros. Todos totalmente liberados. Espacio en blanco en la cinta. Amado Dios, tú no tomas cosas a menos que hayan sido totalmente liberadas. Tú no puedes recibir un sacrificio con una mancha en él. Tú nunca recibirías una oración de una persona en cuya vida hay pecado oculto. Tú simplemente no lo harías, Señor. No lo hiciste en las ciudades pasadas y tú no lo harás hoy. Pero el sacrificio debe ser sin mancha, Señor Dios, al postrarnos sobre el altar como vidas sacrificadas. quita de nosotros, quita de nosotros, oh Señor, todas las manchas de pecado. Yo completamente pongo mi alma y mi cuerpo y mi fuerza y mis esfuerzos con esta iglesia en esta mañana sobre el altar. límpianos por medio de tu sangre y perdónanos de todo pecado que hayamos cometido y que el gran Espíritu Santo more en nosotros abundantemente y que su presencia vaya con nosotros desde este tabernáculo en esta mañana al grado que sabremos dentro de nosotros mismos que Él nos ha perdonado y entonces la oración será perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Concédelos, Señor. Acércate a nosotros ahora. Bendícenos y guárdanos hasta que nos encontremos nuevamente en el servicio por la tarde que podamos venir con manos limpias y un corazón puro al grado que no nos rechazarás pues queremos una completa y total liberación de cualquier cosa, Señor, que nos quitaría de ser la luz del mundo. Una candela que está asentada sobre un monte, no un almud sobre ella, sino una candela que está asentada sobre un monte que da luz para guiar los pies del pueblo en el camino correcto. Concédelos, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Voy a pedirle a Doc, creo que él está allá atrás o alguno de los diáconos que esté presente, y para su gloria. y para su gloria.